La oportunidad para mí es un honor y un orgullo estar en esta gran cartelera, que es la primera vez que hay un combate profesional en este pueblo, con mi amigo Onimar y su padre. Y nada, muy contento, me he agradecido con mi equipo de trabajo. Estamos conscientes de que no soy un 135 menos un 136 libras que se da este combate para enfrentar ante un gran rival. Fue el rival que elegí porque me dieron tres oponentes y fue el mejor rival, con más respeto, mejor récord y sé la victoria destacada que él tiene y creo que es un gran reto para mí y es un rival que necesito en mi carrera y nada, que se den cita para que vea un Giancarlo Quintana diferente, Giancarlo Quintana que va a salir vencedor ese día con todo el respeto que le tengo a Fernando Torres.